Música Hey que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de ARK Y bueno estamos en el episodio numero 3 que la verdad este episodio tendria que ser el episodio numero 5 o 6 Pero por algunas cuestiones pues no se pudo y bueno Ahora que hice yo aquí no 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 Bueno vamos a comenzar nuestro episodio numero 3 vamos a darle con todo Y bueno como pueden ver la casa tiene varias mejoras no mejorias Se acuerdan que estabamos en la tribu y reclutamos entonces ellos hicieron parte de la casa de piedra Después se hizo un alboroto total Uno se fueron para otra tribu A mi me dejaron Después me reclutaron Bueno uno porque Pedrini por ahi hizo su casa no se a donde el si se salio saben que dijo yo no quiero saber nada de ustedes Y hasta luego no Este y bueno pues yo estoy en la En la como se llama En la tribu de los imperators Somos una tribu muy grande No mas que yo estoy en solitario porque dije no es que ya tienen recs ya tienen hasta todo no Entonces soy parte de la tribu pero Si pero no no Este si pero me vine a casa solitario Y tuve que ser la casa de piedra Totalmente de piedra Porque? Porque varias veces ya me robaron eh Me robaron en el episodio pasado Bueno es que grabé un episodio Este Antier no mas o menos Y me robaron Me destruyeron la casa Antes no me mataron los dinosaurios Entonces Me di a la tarea De juntar demasiada piedra Demasiada Eh madera Y tuve que hacer Pues ya como que El lugar no Eh tuve que Hacer esto No se porque aqui deje esto por dentro El otro por fuera No se Ya quedo asi Ya ni modo Ay asi que se quede Entonces hice la puerta Hice los muros Hice estos Picos Esta Wooden spike Que son para protegernos No la verdad Y vean por alla Vean por alla Esta todo lleno Lo cual es una medida de defensa Para que Para que no entren Porque De que entran Entran Ahora El objetivo del dia de hoy Es conseguir metal Necesitamos demasiado metal Para poder hacer Nuestras herramientas Y Este Algunas cosas Por ejemplo Ya me desbloquearon Ya tengo otro raptor Lo que pasa es que El otro lo mataron Entonces me costo un trabajo Volver a A domar otro Que me mato Por cierto Me mato Y despues lo domé Pero bueno Eh Necesito puntos Ya casi subo del nivel Para hacerle su 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 montura Este La numero 5 Y Al mamut A la mamut Mas bien El y también Nos falta metal Nos falta mucho metal Por acá tenemos A triki Bueno Tenia un volador Un pera ¿Pera que? Quien se como se llama Miren Es Ay Que estoy haciendo Era un volador De estos De estos Este A ver Por aqui lo debo de tener No Un Peteranodon Ese 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 Sensible No Muy Muy poco Resistente No Bueno Dijimos Ya Nemos Los Matan Ahora Lo que necesito Es buscar Otros Que Ni te metes Conmigo Porque No No Te matan Aquí Entre todos Te matamos Y ya Por cierto Ya tengo Otro nuevo Dinosauro Otro diente De sable Que también Se me vino Andaba Ahí Bien Tranquilo Y de repente Que se me viene Que es ciego De donde Se ve Se ve muy bien Era de nivel Uno Se que Este Llevaba De casualidad Las flechas De estas Este Tranquilizantes Y pues Lo domé Lo dormí Y lo domé Ahora Necesito buscar Un Ah Ya lo vi ¿Por qué? Porque podría domesticar Un Argentavis Pero Esas cosas Tardan mucho Para Para domarse ¿No? Así es que Vamos a llevarnos A A Veloz Nos llevamos las flechas Nos llevamos la comida Y esperemos Domarlo Lo más rápido Que se pueda ¿No? Bueno Pues esto va a ser Todo nuestro territorio Aquí toda falta Hacer unas cosas Falta hacer La casa de los pisos En fin Muchas cosas ¿No? Ahí luego Esta cosa Que estaba acá Esta para Hacer Las El Smitty También lo rompieron No, no Lo rompieron Todo Digo No me puedo quejar Porque este es un Servidor QVP Después del nivel 20 y tal Pero Ya me agarraron Dije Y es que no tenía Protección Así es que Dije Voy a hacer Todas las Paredes Puertas Todo De Todo De Este De piedra ¿No? Ya después hay que juntar Mucho metal Le llevamos la comida Para Poder Domesticarlo Vámonos Vámonos Ya Ya casi subo De nivel Me falta subir De nivel Para poder Desbloquear Algunas cosas De De Chitín Ya tengo También por ahí Para la armadura De Chitín Que es un poco Más resistente Uy Dejen Le cierro Ya ven Esa cosa Es muy Buena Vamos 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 Es que con un raptor Es más fácil Desplazarte A Pues Hacia donde vayas ¿No? Ahora si lo veo yo Vean Vean Ahora la cosa Es como Lo van a hacer Para que bajen Que si es difícil Hacer que bajen Ya después Para domarlos Ya es más fácil A ver Por cierto A ver si llegamos A encontrar El nuevo dinosaurio Esta cosa Hay que matarla Esta cosa Hay que matarla Lo que nos da Chitín Este Trirobite Orale 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 Muerte Muerte Ah Ok Que 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 Ah Que genial Y si no Se muere Así Se muere Así No que no No que no Es que nos da Mucho Chitín Estas cosas Y Perlas De silica Oh caray Si no me lo había dado A ver Ahora ¿Dónde está Este Volador Este volador Por cierto Les comentaba A ver si Digamos a ver El nuevo dinosaurio Que ya implementaron En el servidor Ya lo actualizaron El día de hoy Este Metieron Al nuevo Dinosaurio Este que Es como Un armadillo ¿No? Este Y Dicen que Es fácil De tomar A ver A ver No lo encuentre Se fue Ah Ya lo vi Va bajando Va bajando Si va bajando Vamos 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 Lejos Hola Vamos A ver Hola A Todos Grabando Ah no Verdad A ver Donde está Mi Raptor Ven acá Ven acá Vamos Por el Volador Vente 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 Ah Por cierto Ya también Este Eh ¿Cómo se llama? Tenía Me habían pedido Esto de la tribu Le dije Oye Pues Véndeme Una 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 armadura No Una armadura Una montura Para mi Diente de sable Me dijo Si Nada más Hable 300 De piedra Ah no 500 Y me ves Juntando Y que se lo Roban Órale Muerte Se murió Es que nos da Mucho chitín Esto La verdad Es que nos da Mucho chitín Y necesitamos Bastante chitín A ver Ahora si Vamos 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 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahorita No me interesa Verlo Lo bueno Es que Es que Casi con un flechazo Pum Para abajo Vamos La cosa es que No voy a volar A ver Preparemos la flecha Flecha tranquilizante Ahí está Y es que Y es que también Yo ya quiero Hacer lo que Es la ballesta Con la ballesta Es mucho más rápido O un poco más eficiente Esto de domar A los dinosaurios ¿De qué nivel es? Es de uno No me voy a decir Que se murió Ah no Corre 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 Rápido Dale esto Dale esto Ahí está Vean Con una flecha Le di a la otra No sé Qué le pasó No le dio Pero ya Ya tenemos Estamos a punto De domar A nuestro ¿Cómo se llama? Peteranodon Ahí está Peteranodon Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ya Bueno Ah ya me atoré Aquí con sus alas No 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 Lagazo 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 Hay otra tribu La cual Este Es más grande O está luchando Contra ello Entonces yo creo Que por eso Como somos de la tribu Dijeron No Este 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 Mátalo 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 Pues ni modo Me tocó Y pues Ya ven Miren Podremos domar Varios De hecho Ah Pero me faltaría Mucho queratín Necesitamos mucho queratín Para poder Este Hacerle la montura He puesto mucho trabajo Hacerle la montura Para que venga alguien Te los mate O se muera ¿Qué pasa? No come Se va a tardar Tiempo Es que si se tarda A ver si no se tarda Todo el episodio Y yo que quería ir Este Yo que quería ir A domar Uno Yo que quería ir A la A la A la montaña Allá Esa montaña Creo que si es esa O en otra montaña Es donde hay mucho metal Según la wiki Según la wiki De Ark Este Ahí arriba En el En la cima de la montaña Del volcán Podríamos decirlo así Este Ahí Ahí ya comió Bueno lo bueno es que sube rápido Bueno porque es del nivel 1 Hay mucha Hay mucho metal Entonces pues Hay que aprovecharlo Porque ya todos Han de haber ido Entonces ya se lo acabaron Y es que También quiero irme a la cueva También quiero irme a una cueva Pero pues Está difícil Para irse a una cueva A ver Vamos a ver Si también le damos Otro de nivel 1 Por aquí Miren aquí Ah Quédate quieto A dormirse Eh De volada Nada más que no tengo Mucha comida Bueno puedo irme Con el raptor De volada Y traer narcóticos Y traer comida Yo creo que es lo que vamos a hacer Ya la otra vez se fue ¿Este qué es? Ah Este es macho Me la voy a jugar Vámonos tú Vámonos 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 Vamos a ver si lo hacemos Corre 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 Ay Mira tengo que darle Este narco Berris A ver si salen Las narco Berris Rápido 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 Casi 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 Solamente Una mordida No subió A ningún nivel Es que como son De nivel 1 No suben El tameo Vean Está a 94.1% Lo cual fue Muy Muy bien También ya quiero domar Este Escorpiones Y Pues Si se podría Un este Argentavis Estaría muy bien ¿Por qué? Porque ese te dura más De vuelo Estos no te duran mucho En vuelo Se cansan muy rápido Dependiendo de su nivel Es que hay que Subirlo lo máximo Que se pueda Ahí está ¿Cómo le vamos a poner? ¿Pero qué es? No Y así lo dejo Mientras ¿Cómo te Espero que Es este Ah Vean Es que es lo que No me gusta Que hacen eso Y derrío Ya hasta que Quieren Se paran Bueno Ahorita le ponemos El nombre Este Si es Macho ¿No? Si Hay que darle Los narcóticos Aquí están Y le damos Esta comida Vean Ahí está Le falta Un cachito Nada más Nada más Nada más Ya con esto Vamos a ir a casa Y vamos a tratar De ver si Juntamos Todo Lo que nos hace Falta De narco Berris Porque Ya está Ahí está Ahí está ¿Cómo le dijimos Que le iban a poner? Peto Así se llama Vámonos Ahora sí Vámonos Hacia acá Está mi Veloz Vámonos Listo A ver Vámonos Déjenme pasar Que no te dejan pasar De que no te dejan Pasa Vámonos Vamos a irnos a casa Vamos a ir a dejarlos Vamos a ir a encerrarlos Ya no me preocupa mucho Es que los vayan a matar Son muy De un flechazo Casi le bajamos Más de la mitad De la vida Son muy débiles Este En el suelo Volando Tienen una gran ventaja Porque O no gran ventaja Porque si están volando Es difícil que les den ¿No? Y el que hace rato También me lo mataron Este De esas Este Como De esos bichos Que luego andan Por ahí En la selva Son como Tipos ¿Quién sabe cómo son? Que vuelan Lo mataron Este Y luego los otros Chiquitos Que no me acuerdo Cómo se llaman Esos dinosaurios Que también están Veneno Cegador Pues había como Seis Pues rápido Lo mataron Al pobre Y pues ya Ya no pude ir También encontré Por ahí El otro dinosaurio Bueno No Dinosaurio Es otro animal Que es el Chango Ese Giganto ¿Quién sabe qué? Que es como un simio Enorme El cual pues Este Hay que domar Pero es difícil Porque se le pega Si se te viene Se viene con todo Ahí vienen Pásenle Están un burrito A ver Vámonos para acá No me voy a decir Que no pueden pasar A lo mejor Está muy chiquito Esto Ah no Ahí está Ahí está Ya pasaron Ya pasaron Y bueno Aquí tenemos A nuestros dinosaurios Ya se hizo de noche Descansen Necesito Que bajen Necesito ordenarles Que ya no me sigan Creo que es así Ah sí Se pararon ahí Fíjense Ya van a aterrizarlo Exacto Muy bien Bueno vamos 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 a despedirnos Así es que Bueno amigos En el próximo episodio Tratar de juntar En estos En lo que grabo Este De aquí que grabo El otro episodio Algo de queratín Que se consigue Matando los triques O Las tortugas ¿No? Los argenta Los argenta Los ¿Cómo se llaman? Las tortugas No Las por rápido Amaneció No inventes Está muy chetado Esto ya Este Para poder ir ya A las montañas Y conseguir Pues bastante metal Para poder hacer ya Armas de metal Y poder resistir más Así es que Si te gustó este video Amigos No sabes Ya sabes No olvides darle un like Comentar Y por qué no Compartirlo Con todos tus amigos Así es que Sin más por el momento Yo me despido Y yo soy Alex Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós